Oye, ¿no os parece un poco sospechoso que nos hayan mandado aquí a los hombres tan amistosamente y tan amablemente a tomarnos un cafelito? Claro, eso ha sido para no mandarnos a la mierda, si lo ha dicho Paca. Además, es que están las tres de acuerdo, macho. Y yo a Paloma la veo rara. Si es que ver a Fernando al lado de Rubén es como el antes y el después del paso de un huracán colma la leche. Pues yo no le veo la gracia, yo le quiero mucho. En mi pueblo se dice que el cariño no quita el conocimiento. Pues a mí me parece muy completito. ¿Y por qué lo dices en diminutivo? ¿Pero dónde le miras tú a mi mujer? Si lo único que tiene gordos son las tetas. Oye, 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 a ver qué es lo que dices de mi niña, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Mi niña tiene pechos, tetas tienen las vacas. Claro, y Paca tiene ubres. Me gustaría contaros algo que me preocupa, pero... pero es que no me atrevo. Oye, a mí no me dejes a medias, ¿eh? Que para eso está tu padre. Es que es un tema muy delicado. Bueno, si no se lo decís a nadie, os cuento un secreto. Lo primero que quiero que sepáis es que estoy enamoradísima de Fernando. Y fíjate que de pequeña no tuvo ni merenguitis ni nada. Mamá, por favor, que este es un tema muy delicado. Creo que me he enamorado. De mi oficina entra una chica nueva en Recursos Humanos. Enamorarse es preciosa a cualquier edad. La verdad es que el día que nos conocimos me trajo una taza de té verde. Hostia. Verde. ¿Has conocido a alguien? Seguro que es algo pasajero. Es un cirujano joven que han trasladado hace un mes a mi planta. ¿Un cirujano nada menos? Con lo que gana esa gente. Llámale, que esta noche Fernando duerme en el tendedero. Estoy pasando por una crisis. Tranquil, ya. Tranquil. ¿Qué está pasando aquí? Benito, nuestra hija se está convirtiendo en un pendón. Paloma, quiero el divorcio. Sí, cuando tengamos dinero para pagar los abogados. Creo que tiene otro en la clínica. ¿Otro qué? ¿Otro hombre? Un cirujano. Creo que está enamorada. Ay, lo mismo que yo. ¿Tú estás enamorado de un cirujano? Y eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión. Tu boquita piñón, me supo agarrar razón. La rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, y eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y es la que siempre desee. Eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. Eres tú, y eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. Me cago en Sampito Pato, coño. Cuando empiezo a coger la postura, llámalo a la puerta. Coño, será. ¿Quién es? Gonzalo. ¿Querrás entrar, supongo, no? No, llamo a los timbres de las puertas por deporte a ver si suenan. Buenas noches. ¿Qué haces aquí? He venido a ver a Gemma. ¿Has quedado con ella? Sí, claro. Ah, entonces no te ha dicho nada. ¿Qué me tenía que decir? No, nada, nada. ¿Qué? Nada, nada, no te preocupes. No digo nada, que luego me lo cargo yo. Fernando, por favor, dime qué pasa. Está bien, siéntate. ¿Serías capaz de guardar un secreto? Sí, sí, sí. Gemma no está. ¿No? ¿La han llamado de la tele? Me parece que no. Qué raro. Si habíamos quedado. Y Rubén tampoco. ¿Rubén tampoco qué? Tampoco está. ¿Y a mí qué me importa, Rubén? Yo solo te lo digo por lo que te lo digo. Habla claro y deja de ponerte misterioso. Pues que Gemma se ha puesto muy guapa y ha dicho que había quedado con una amiga y se ha ido. No lo entiendo. Y acto seguido ha salido Rubén vestido de puta madre diciendo que había quedado con un amigo y también se ha ido. ¿Y por qué lo dices así? No sé, no sé, no sé. Por si no te resulta un poco sospechosa esa casualidad. Pues no, no me parece nada. Pues como a mí si me ha resultado sospechoso me he asomado a la ventana para ver qué es lo que estaban haciendo. ¿Y qué? Y que mis sospechas se han confirmado. Se han subido a un taxi y se han ido los dos juntos. ¿Qué? Mira, mira qué blusas. Mira qué faldas. Mira qué ropa más horrible. No, hija, no. Esa mierda lo único que le pasa es que ha dejado de llevarse. Ya te vale, mamá. A lo mejor está un poco pasada. No, 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 no te enfades, hija. Lo que pasa es que tú nunca has tenido buen gusto. Ni para la ropa ni para los novios. ¿Cómo me voy a poner yo esto este verano, eh? Ah, muy fácil. Las faldas por debajo y las blusas por los brazos. Mamá, no te burles, ¿eh? Que estoy muy desesperada. Tampoco es para tanto. Vete a un sitio naturista, te pones en pelotas y eso que te ahorras. Solo faltaba con lo que acatarra eso. Mira, tengo una ropa más pasada que el rigodón. Claro. ¿Y qué esperabas tener habiéndote casado con un fracasado? No será porque no te lo advertí. Mamá, no te metas con Fernando, que no es ningún fracasado. Seguro que cuando nació el médico le dijo a sus padres, enhorabuena, han tenido ustedes un pringao. Me parece injusto que valores tampoco a Fernando, ¿eh? No, si ahora me vas a decir que es un triunfador. Hombre, tampoco. Pues si no es un triunfador, es un fracasado. Lo mismo que tu padre. Bueno, papá ha tenido una vida normal. Sí, de lujo, ya lo creo. La diferencia es que mientras yo te advertí a ti que no te casaras con Fernando, mi madre a mí me aconsejó que me casara con Benito. La pareció un buen partido. No, lo que pasa es que estaba deseando que yo me fuera de casa. Bueno, pues yo creo que Fernando en lo que ha tenido ha sido mala suerte. Es verdad, pobrecito. Llegó tarde al reparto de cerebros. Mira, estoy segura que en cuanto encuentre trabajo, nuestra suerte va a cambiar. Y si te toca el euromillón, antes, eso, tú deprímeme más. Lo que tienes que hacer es comprarte ropa nueva. No, sin tener dinero, ¿cómo me voy a comprar ropa? Me daría cargo de conciencia. Ah, ¿pero tú sigues teniendo conciencia? No, por supuesto. Hija, siempre has sido un poco tonta, por no decir mucho. Además, Fernando me ha dicho que no me tengo que comprar nada, que esta ropa está perfectamente. Claro, ¿por qué no la tiene que llevar él? Él tampoco ha renovado el vestuario. Solo faltaría que no lo hicieras tú y lo hiciera él. No sé qué hacer. Esto es deprimente. Si admites un consejo de tu madre, yo tengo la solución. ¿Qué solución? ¿Por qué no le dan su poncia a tu marido y cobras el seguro? Mamá, por Dios, porque no le tengo asegurado. ¿Tampoco? No. Joder. ¿Sabes cómo renové yo hace un par de años mi vestuario sin que tu padre pudiera decir nada? ¿Cómo? Adelgazando. ¿Adelgazando? Sí, sí, adelgazando. Perdí unos kilitos y así conseguí que la ropa que tenía no me sirviera. ¿De verdad? Lo que hoy es. Y tampoco tuve que perder tanto, ¿eh? No te vayas a creer. Pero es que a mí me cuesta mucho perder peso. Pues elige. O pierdes unos kilitos y renuevas tu vestuario, o te veo este verano vestida de adecesio de los años 20. Joder. Sí. Yo no te he dicho nada, ¿eh? ¿Y dónde pueden haber ido juntos? ¡Uh! A mogollón de sitios. A usted saber. Se pueden haber ido a bailar, se pueden haber ido a un restaurante, de copas, a tomar algo por ahí, se pueden haber ido a... Bueno, a muchos sitios. No me puedo creer que Gemma se haya ido con ese fantasma habiendo quedado conmigo y sin decirme nada. Sí, hombre, te la va a pegar y te lo va a decir a ti, si no me lo ha dicho ni a mí. ¿Y por qué te lo va a tener que decir a ti? Porque soy su mejor amigo, no es que vivimos juntos. Bueno, pues ahora mismo la voy a llamar por teléfono para que me lo explique todo. Bueno, sí, si está de ligoteo, lo habrá desconectado. Eso es lo suyo. Pues no, listo. Da señal, no está desconectado. Pues ya verás cómo te va a decir que está en su dormitorio. Gemma, Gemma, ¿dónde estás? En casa. ¡Mentira! Dime dónde estás y con quién. Estoy en mi habitación y sola. ¿Qué pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Y Rubén? Pues supongo que en su habitación. ¿Pero por qué tengo que saber yo dónde está? Deja de disimular que acabo de llegar a tu casa y me he enterado de todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. ¿De qué hablas, Gonzalo? Quita. De que te has ido de casa con el pretexto de verte con una amiga y de que Rubén también se ha ido de casa supuestamente para ver otro amigo. Y que los dos mentíais porque os habéis metido en el mismo taxi. De todo eso hablo. ¿Qué estás aquí? Sí. Pues Rubén no lo sé pero yo no me he ido a ningún sitio. Fernando. Fernando me ha dicho que tú, que tú y Rubén. ¿Te lo has inventado tú? Y no me has acabado de entrar al trapo. Se lo ha cagado todo. ¿Tú eres gilipollas o qué? ¿Me lo dices a mí? Sí, te lo digo a ti y no se lo voy a decir a ella. Gemma, tu novia me acaba de llamar gilipollas. Ah, yo estoy un poquito hartito de que todos os ríais de mí. Ay, no te piques, cariño, que es una broma. Es culpa tuya por reírle las gracias. Bueno, solo me río con él pero eso no tiene nada de malo. Pico Gonzalito, si sé que te vas a poner así no te lo hago, coño. Ten cuidado conmigo. Tengo muy mala leche. Anda, cariño, relájate, venga, vamos. Vamos. Ah, por aquí, vamos. Ay, qué joderse. Qué mala leche tengo y lo bien que me lo paso, ¿eh? Si es que soy más retorcido que un sacacorchos, coño. Es pringado. Soy un fisioterapeuta titular, o sí. Yo cobro por una hora de masaje 50 euros. ¿Le parece caro? Pues lo siento, no le puedo hacer una rebaja, ya es un buen precio. Que conste, lo hago a conciencia que soy muy bueno. Adelante. ¿Qué? Pasa, pasa. Yo no me dedico al masaje erótico, señora. Soy un fisioterapeuta profesional. Bueno, con lo que decidá me llama y quedamos. Muy bien. Hasta luego. No me digas que te piden masajes eróticos. Más a menudo de lo que parece. Uy, qué barbaridad cómo está el patio, ¿no? Hay gente muy necesitada de caricias. Uy, pues así te vas a forrar, ¿eh? No lo sé, pero de momento no me interesa. ¿Qué querías? Un masaje erótico que me ponga mirando pa' Cuenca. Y si no sabes dónde está, te lo digo yo. ¿Qué? ¡Que era broma! Menos mal. Oye, que te quería preguntar una cosa. Como tú estás más tiempo en casa que yo, quería saber si tú has notado algo raro entre mi marido y Gemma. ¿Algo raro? ¿Tú ya me entiendes? No. Si te lo pregunto es precisamente porque no te entiendo. Quiero decir, que si tienes la sensación de que ellos se entienden. Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Qué me dices? No me digas que no te has dado cuenta. Hombre, algo sospechaba, pero... Lo raro sería que no se entendieran. ¿Raro? ¿Por qué? Porque los dos hablan español. Me entiendo con ellos hasta yo que soy checo. Un momento, un momento, que me parece que no estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Perdona, me apetecía gastarte una broma. Te he entendido desde el principio. Pues graciosito eres, ¿no? Pues me has hecho pasarlo fatal. Tú tranquila, que no creo que Fernando y Gemma se entiendan en el sentido que tú dices. Ya, pero me preocupa porque les veo muy a gusto juntos. Conociendo a Gemma no me pega nada que tu marido sea su tipo. Hombre, a mí tampoco, pero nunca se sabe. ¿Tienes la mosca detrás de la oreja? Pues sí. Eso tiene fácil arreglo. ¿Qué hace? Ya está, ya no la tienes. Mira qué ocurrencia tiene. Es que eso de tener la mosca detrás de la oreja es una frase española que yo nunca va a entender muy bien. Oye, pues ahora que lo dices yo tampoco. ¡Menuda gilipolle! Hola, paca, ya estoy aquí. Qué pena que no tengas escacharrado el sentido de la orientación. ¿Por qué dices eso? Porque siempre vuelves. ¿Qué pasa? ¿Qué te molesta? Hombre, no es agradable, pero vamos, es que debe ser que se retrasa lo de la suerte. ¿Lo de la qué? Lo que nos dijo el cura cuando nos casamos. Hasta que la suerte os separe. No, paca, no, la muerte. Hasta que la muerte os separe. Anda, coño, pues yo habría jurado que era hasta la suerte. ¿Tú te crees que es una suerte que dos personas que se quieren se vean obligadas a separarse, ¿no? Pero hay parejas que se quieren? Hombre, claro que sí. ¿Sí? ¿Tú conoces alguna? Claro que conozco y varias. Bueno, pues yo me una. Por ejemplo, nuestros amigos Pascual y Celia que llevan juntos casi tantos años como nosotros. He dicho que se quieran, no que vivan juntos. Mira, para que se viven juntos es porque se quieren. ¿Sí? Pues Pascual tiene un lío con su secretaria y a Celia, el jardinero, le enchufa con su manguera cada vez que no está el marido en casa. ¿Que tienen amantes? Y los dos hacen que no lo saben, por eso se llevan tan bien. ¿Qué desilusión? Yo quería que eran la pareja perfecta. Y lo son. Viven juntos y son felices en la cama. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, también conozco a otra pareja que se quiere. Pimpinela no vale que son hermanos. No, me refiero a nosotros. ¿Tú? ¿Y quién? Yo y tú. Bueno, perdona, tú y yo. Ajá. ¿Pero nosotros nos queremos? Pues claro que sí. Yo por lo menos te quiero a ti. Ajá. Entonces seguro que yo a ti también. Lo dices como si no lo tuvieras claro. Es que no lo tengo claro. Pues yo sí te quiero. Es que yo me doy más a querer que tú. Paloma, aunque no sabes lo que me ha pasado hoy. Me han llamado... Espera, espera, espera. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Vale, venga. Pues entonces dímelo. Me han llamado de un trabajo. ¿De verdad? Esta mañana. Ay, Dios mío, cariño, pero eso es estupendo. Bueno, estupendo, estupendo, tampoco es estupendo. Si el trabajo fuera estupendo no sería considerado una maldición bíblica. Bueno, quiero decir que es estupendo que te hayan llamado por fin. ¿Y cuándo empiezas? Mañana quieren verme. ¿Quieren verte? Eso me han dicho. Bueno, ¿y qué tipo de trabajo es? No lo sé. Bueno, ¿y no sabes lo que tienes que hacer? Es que no me lo han querido decir por teléfono. ¿Y dónde es? Pues en el... en el parque de atracciones. ¡En el parque de atracciones! Mira que se te quieren para hacer de mujer barbuda. No, pero si hubieran llamado a tu madre. Fernando. Joder, es que me lo pones a huevo, coño. Bueno, ¿y se sabe para qué es? Pues no lo sé. Igual es para estar ahí en el tren fantasma este que va dando escobazos a los que van saliendo por hoy. Anda, anda, no digas tonterías. Si seguro que es algo de oficina o algo así. Oye, ¿quieres que te acompañe? No me importa cambiar el turno, ¿eh? No, que no, joder, que solo una entrevista mujer. Bueno, Fernando, no pongas problemas que te conozco, ¿eh? A ver, ¿qué problema voy a poner yo? Bueno, lo mismo coges y dices que el trabajo te parece horrible. Es que seguro que el trabajo será horrible. Y luego dirás que el sueldo es una mierda. Es que seguro que el sueldo será una mierda. ¿Lo ves? Ya está predestinada que no te guste. Pero, joder, dime tú qué trabajo hay donde trabajes poco, ganes mucho y encima sea interesante. Es que ese tipo de trabajo no existe. Sí existe, lo que pasa es que lo tienen los políticos y algunos futbolistas. Bueno, tú di que así a todo. Hombre, a todo, a todo. Fernando, a todo. Es la única manera de conseguir un trabajo. Fíjate yo, el primer año de la clínica tuve que hacer de todo. Tuve que limpiar a todos los... Vale, vale, no tres en detalles, por el amor de Dios, que acabo de menender a ver si se me va a cortar la digestión. Bueno, hay que adaptarse a las circunstancias, la crisis se acabará pasando. Sí, cuando tengamos 90 años y estemos en una residencia para ancianos pobres... Venga aquí, palomija, vámonos a agarrarse en el gotero que vamos a dar un paseo al jardín para bajar la comidita. Mira que te gusta hacer el tonto, ¿eh? Será porque soy tonto. Bueno, pues no te diría yo que no. Pues mire usted, le voy a dar la razón y a lo mejor sí lo soy, porque las cosas hay que sacarlas adelante. No, no, adelante no, para adelante, un pasito para adelante, paloma, uno, dos, tres, un pasito para atrás. La banda va aquí, justo por debajo de los pectorales para que pueda detectar bien las pulsaciones de tu corazón. ¿Y tiene que ir muy ajustada? No es necesario, con que está en contacto con tu pecho es suficiente. Va, pues cojonudo. Con eso, cuando te pongas a hacer la bicicleta de spinning, podrás llevar a control de tus pulsaciones mirando aquí. Qué inventor, ¿no? Fíjate, cuando yo era joven no había ninguna cosa de estas. Bueno, cuando yo era joven no había casi de nada. Recuerda que los primeros días no conviene que sobrepases las 150 pulsaciones de máximo. ¿Y cuántas tengo ahora? 73. ¿Y eso es bueno o malo? Eso está muy bien. Debes tener un corazón muy sano. Bueno, y más que se me va a poner. Dime una cosa, ¿cómo es que te ha dado por ahí de repente por ponerte en forma? Por nada especial, para mejorar mi condición física. Creí que lo hacías por tu ligue. ¿Por qué ligue? ¿Ese que has conseguido en internet? Ya te lo ha contado el bocácer de Fernando, ¿no? ¿Cómo sabes que me lo ha dicho él? Porque los únicos que lo sabemos somos él y yo. ¿Y yo? Es que no se puede callar la boca en muy cotilla. Tranquilo, que yo no voy a contar nada. Soy muy discreto. Pues menos mal, hijo, porque como se entere, paca, podemos tener un número de circo. Por cierto, ¿cómo has conseguido ligar con una chica tan guapa? También te he enseñado la foto. Sí. Será cabrón. Tú no le habrás mandado una foto, claro. Pues sí, le mandé una. ¿Y después de verla sigue chateando contigo? Sí, porque la foto era tuya. ¿Qué? No te cabrees, chico, no te cabrees. Pero ¿cómo no me voy a cabrear si me has utilizado? Oye, perdona, pero a lo mejor lo que te he hecho es un favor, ¿eh? ¿Un favor? Si encima te va a tener que dar las gracias. Piensa que el ligue es tuyo. Cuando esa chica quiere conocerme en persona, tendrás que ir tú a la cita. Eso es verdad. Claro, porque si voy yo, a ver, lo mismo me parte la cara. Una curiosidad, ¿de dónde has sacado tú una foto mía? ¿No te acuerdas la que nos hizo Fernando aquí en tu habitación? Sí, pero en esta foto estabas tú también. Sí, pero le dije a la chica que es mi padre. Así que para mi ligue, tú eres yo y yo soy tu padre. ¿Puedo? Pasa. ¿Qué haces? Leyendo. ¿Son cartas? Sí. ¿Y van dirigidas a ti? Sí. A ver. Guapísima Gemma, soy un admirador tuyo que desde que empezaste a salir en la tele. Me gusta lo bien que lo haces y lo guapa que quedas delante del mapa de España. ¿Qué significa esto quien te escribe? Son admiradores. ¿Admiradores todos estos? Sí, admiradores. A ver. Gemma, mi amor, tú no me conoces y por lo tanto no sabes que solo anhelo que llegue el momento en que apareces en mi televisor, que miras fijamente y me cuentas el tiempo que va a hacer mientras me dedicas una sonrisa tuya tan bonita. ¿A quién sonríes cuando hagas el tiempo? A nadie. ¿Cómo que a nadie? ¿Se lo dice este aquí? Ay, Gonzalo, como doy la información mirando a cámara pues le debe dar la sensación de que le miro a él. Son fantasías de admiradores. ¿Ah? Mira, mira, escucha, escucha lo que pone este. Admirada Gemma, qué bien te pusieron el nombre porque eres hermosa y valiosa como una piedra preciosa. Joder, vaya tío más cursi. Pues a mí me gusta, me parece bonito que me diga que soy preciosa como una piedra. No me jodas que te cuestan esas chorradas. Pues sí, no sé, debe ser la vanidad femenina. Ah, a ver. Gemma, desde que te conozco no me ha vuelto a gustar ninguna otra mujer. Incluso he dejado a mi novia porque comparada contigo me parecía vulgar. Tu imagen me persigue y sueño a menudo contigo que me enredo en tu cabello largo cuando te abrazo preso de una pasión incontrolable. Este hijoputa sueña contigo. Será cabrona saber qué más cosas hace. Tranquilo, cariño. Tranquilo, dice. ¿Cómo voy a estar tranquilo sabiendo que hay un montón de tíos que babean por ti cuando sales en la tele? No babean, me admiran. ¿No te gusta tener una novia que causa admiración en otros hombres? Pues no, no me gusta nada. Gonzalo, tienes celos hasta de la gente que no conoces, de verdad. Pero es que no entiendo por qué te tienen que escribir. Mira, 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 escucha. Me llamo Eladio y yo estoy loco por ti. Te veo todos los días y a todas horas porque tengo grabados todos tus programas y me los repito una y otra vez. Dile a los de la tele que te pongan de presentadora en un concurso o un programa de esos largos porque los cinco minutos que sales se me hacen cortísimos. ¿Otro cerdo? ¿Quieres dejar de gritar que nos van a oír y van a pensar que estamos discutiendo? Lo siento, pero cuando me enfado no sé hablar bajito. Pues tienes que aprender porque últimamente estás siempre cabreado. ¿Por algo será? Ala, ala. Ya están discutiendo esos dos otra vez. No sé lo que van a dejar para cuando se casen. A lo mejor se lo discuten todo ahora y luego ya no les queda nada que discutir. Se llevan peor que nosotros. Uy, qué va. Tan mal como nosotros no se llevan ni Zapatero y Rajoy. Bueno, pero eso no tiene mérito porque esos no se quieren. ¿Nosotros discutíamos así de novios? Uy, mucho más. La verdad es que no me acuerdo de nada de lo de entonces. Debe de ser que lo he querido olvidar adrede. Pues yo me acuerdo de todo perfectamente. ¿Ah, sí? ¿Y por qué discutíamos? Básicamente porque me querías meter mano y yo no me dejaba. O sea, lo mismo que ahora, ¿no? Sí, pero la diferencia es que antes me apetecía hacerlo y ahora no. Bueno, ¿y si te apetecía por qué te negabas? Porque quería llegar virgen al matrimonio. ¿Pero qué dices, chica? Pero si cuando tú y yo nos conocimos ya te habías acostado con Lorenzo. Virgen de ti me refiero. Lo que no entiendo es por qué lo hiciste con él y conmigo, ¿no? Porque él no se quería casar y tú sí. La madre que te parió. Estrategia femenina. Me acuerdo que me querías meter mano hasta en el coche. Pobre de mí. Debía de estar desesperado, ¿no? Menos mal que yo me mantuve firme. Pero ahora me acuerdo, ahora sí que me acuerdo. Tú me decías, no, cariño, no, no, no. Ahora no. Cuando nos casemos lo que quieras. Pero ahora no. Pero es que solo decía de mentirijillas para amansarte. Y tanto, coño. Como que esa promesa nunca la has cumplido. Haberme la pedido por escrito, imbécil. Que las palabras se las lleva el viento. Es increíble que provoque algo que ni pretendo. Ya te he dicho que no me gusta nada cómo vas vestida en televisión. Porque, Gonzalo, no seas pesado. Para salir en la tele tengo que ir guapa. Pero lo que vas es provocativa. Si fueses normal, seguro que todos estos salidos no se habrían fijado en ti. Provocativa yo. ¿Qué me dices de la minifalda que sacaste el otro día? ¿Qué le pasaba? Pues que era más mini que falda. Bueno, ya sabes que a mí me gustan las minifaldas. Y a todos estos enfermos también. ¿Les llamas enfermos porque les gustó? Eso me parece ofensivo. Gonzalo. Lo que más me jode es que parece que te hace mucha gracia. Hombre, a ver, no niego que a mí me resulta agradable gustar así. Todos estos hombres se han tomado la molestia de escribirme para expresarme esa admiración. Gemma, es que tienes que vestir de otra forma. ¿Por qué? Para no llamar tanto la atención. Aunque quisiera hacerlo, que no quiero, no podría. ¿Por qué no? Pues porque el director de los informativos no me dejaría. ¿Y al tío ese que le importa? Precisamente, él insiste en que me ponga más sexy. ¿Más sexy? Gemma, que das la información del tiempo no presentas un programa de sexo. Por si no lo sabías, los programas de televisión sobreviven gracias a la audiencia. ¿Y tú pretendes que todos esos babosos de este país vean tu programa? Me encantaría. Lo que me temo es que ahora que llega el buen tiempo cada vez salgas más ligerita de ropa. Es lo normal. No voy a ir con abrigo en verano. Bueno, ¿y qué vas a hacer con toda esta basura? Ay, son malos guardarlas. Son cartas de mis admiradores. Seguro que las mías ni las conservas. ¿Tuyas? ¿Cuándo me has escrito tú una carta? Bueno, ¿alguna es seguro que te he escrito? Sí, pues no lo recuerdo. Bueno, pues eso tiene fácil solución. Te esquivo una ahora mismo. ¿Qué dices? Sí, ya verás. ¿Dónde hay un boli y un papel? Porque hasta admirador no le vas a poder decir que no. Paca, yo creo que tendríamos que darle un giro total a nuestro matrimonio. ¿Qué dices? ¿Divorciarnos a estas alturas? No, no, perdona, no estoy hablando de divorcio. Quiero decir que tendríamos que enderezar nuestra convivencia. A buenas horas. Nunca es tarde, ¿eh? Uy, que no. La mayoría de las veces que me vengo del bingo es porque se me hace tarde. A lo que me refiero es que siempre es posible dar un cambio positivo a la vida. ¿Qué pasa? ¿Que no eres feliz? Pues hombre, no lo suficiente. Pues me parece fatal porque tú tienes todo lo que se puede desear en la vida. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, eres casi un viejo. Tienes un trabajo miserable. La cuenta en el banco a hacer patadero y una mujer que te putea siempre que puede. Vamos, cualquier hombre en tu lugar se sentiría privilegiado. Y tú te crees que eres muy graciosa, ¿no? Hombre, no tanto como chiquito de la calzada, pero algo más que tú sí. ¿Y tú, Paca? ¿Eres feliz? ¿Yo? No sé. ¿No sabes si eres feliz? Es que nunca me lo había planteado, la verdad. Me has cogido desprevenida con la preguntita. Bueno, pues plantéatelo aunque sea por una sola vez. ¿Eres o no eres feliz? Déjame que me lo piense un momento. Queridísima Gemma, me llamo Gonzalo y soy admirador tuyo desde hace ya tiempo. Me he desvelado pensando en ti y ahora ya no puedo coger el sueño. Como tú eres experta en meteorología, me gustaría que me aconsejaras sobre cómo puedo calmar una tremenda borrasca sexual que se me pone en el anticiclón cuando pienso en tus isobaras. Si deseas contactar conmigo para aconsejarme, mi número de móvil es el... ¿Sí? Hola, ¿eres Gonzalo? Sí, ¿quién eres tú? Soy Gemma, la chica del tiempo. Ah, coño, no pensé que me llamarías. Pues sí. Joder, qué pasada. ¿Todavía sigues teniendo esa borrasca sexual de la que me hablabas en tu carta? Uf, cada vez más tremenda. Yo creo que está a punto de estallar con una tormenta con gran aparato eléctrico. Es que... creo que tengo la solución. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Vente y veras? Voy volando. Yo hay una cosa que no entenderé nunca. Si dicen que la naturaleza es sabia, ¿por qué no le ha dado a las mujeres el mismo punto de excitación que a los hombres a nivel sexual? ¿Eh? ¿Por qué ellas no tienen la misma facilidad que nosotros? Porque si se necesitan ellas y los hombres para poder hacerlo, porque estas cosas solo se pueden hacer en pareja, que alguien me explique a mí por qué a nosotros el sexo nos vuelve tan locos y ellas es que parece que hay que obligarles a hacerlo a la fuerza, siendo uno de los placeres tan bonitos, tan mágicos y tan baratos que hay, porque no me digáis que no es uno de los placeres más baratos. Pues aquí me tenéis, buscando en Internet, buscando en Internet la forma de averiguar cómo puedo conseguir que Paloma se me ponga a tono de vez en cuando. Si yo con una vez, con una miserable vez al mes me conformo, o al trimestre. Con una vez al trimestre me vales y yo tampoco en estos terrenos soy muy exigente. Fernando, ¿qué haces? Nada. Pues vete a la cama. Ahora voy, que estoy viendo una cosa en la tele. Siempre haces igual. No tardes. Joder, no. Voy a encender la tele porque aparece por sorpresa y me pillan bragos. Ya verán. claves para excitar sexualmente a una mujer. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la mujer es más lenta que el hombre a la hora de conseguir la excitación. Vamos, lenta de cojones. Porque yo llevo 18 años intentándolo y es que no ha habido manera de conseguirlo. El tiempo que necesita una mujer para excitarse sexualmente suele variar entre 15 y 30 minutos. Pues yo no estoy de acuerdo. Vamos, creo que a Rubén le bastaría con un par de minutillos, más o menos. ¿Fernando? Qué pesada es que plastas la tía, macho. ¿Me oyes? Ya veréis, no voy a decir ni pío y veréis cómo aparece inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Vienes o qué? Estoy aquí viendo unas cosas en la tele. Joder, ahora voy. ¿Qué estás viendo? Pues unas cosas estas. Muy interesantes, ¿eh? Eso es de lo de la telotienda esa. ¿Y desde cuando te interesa? Coño, pues acaban de anunciar un calzador electrónico para los zapatos que te los pone el solito y un cortador de pelos de la nariz que no se te enreda ni nada. Fernando, Fernando, que el ratito que tenemos para acostarnos es el único que tenemos juntos en todo el día. Sí, a lo que nos sirve. ¿Qué? Que nada, joder, que es que en cuanto te acuestas te duermes enseguida, hija. Bueno, pero estamos juntos. Mira, vente a la cama que ahora voy, de verdad. No, sí, si hace media hora que me estás diciendo lo mismo. Joder, pero es que me necesitas a mí para dormirte. Pues no, no te necesito, pero es que luego cuando te acuestas después que yo siempre me terminas despertando y luego me cuesta un montón volver a coger el sueño. Bueno, pues me acostaré con cuidadito, tú tranquila. No, que siempre dices eso y luego siempre me despiertas. Bueno, pues me duermo en el sofá y listo. No, que me despierto de madrugada y me sobresalto si no te veo. Sí, claro, que pueden haberme raptado. Bueno, pues me quedo aquí contigo esto que te acuestes. Vete a la cama, coño. ¿No estarás viendo una película porno? Pues claro que no, lo que menos necesito es excitarme más. Yo no he entendido nunca porque a los hombres se gustan tanto las películas guarras. Hombre, pues está muy claro porque nos encanta ver que hay mujeres que disfrutan con el sexo, que están desinhibidas, que le hacen a los hombres las cosas que los hombres les piden y que son unas tías pues que se dan más salidas que nosotros. Fernando, que todo eso es mentira, que son películas. Y Pretty Woman también es una película y tú lloras como una loca cada vez que el ricachón sube por las escaleras de incendio en busca de la puta. Bueno, te espero en la cama. Que sí, que ahora voy. Joder. Sí, y resucitó a los tres días como Lázaro. Ábrete, Windo. Para la excitación femenina los besos y las caricias son fundamentales. Pero eso será la que se dejan besar y acariciar, claro. Durante los prolegómenos es fundamental decirle a la mujer cosas agradables, hablarle de lo bonitos que tiene los ojos, la cara, la sonrisa. Yo no sé si en nuestro caso esto funcionaría, porque lo más bonito que tiene Paloma son las tetas. ¿Por qué quieres más que Martín? ¡Vamos! Hola, mamá. Albiricias, hija, ¿no me has borrado de tu móvil? No, ¿por qué iba a hacer eso? Como no nos has vuelto a llamar, hemos pensado que habías roto con nosotros. No digas bobada, si no te pongas irónica que no me gustan las ironías. Oye, te he pillado haciendo el amor, te puedo llamar más tarde. No, ¿por qué? ¿Cómo estás jadeando? No, es que me has pillado haciendo un poco de ejercicio. Seguro que hacías el amor con ese novio que tienes. Pues ahí te has pasado de lista porque ni siquiera está aquí. ¿Ha roto con él? Porque me darías un gran alegrón. No, porque iba a romper con Gonzalo. ¿Ha roto tú con papá? Vaya pregunta, porque le quiero. Bueno, pues entonces yo también quiero a Gonzalo. Ah, ya tú, pero ahora que estás haciéndote famosa podrías conseguir un hombre de verdad. Gonzalo ya es un hombre de verdad, mamá. Me gusta el que presenta el telediario en tu cadena. Está como un tren. Bueno, pues lígatelo tú. Oye, por cierto, ¿qué tal está papá? Bueno, hace un tiempo que no le veo, pero cuando le vea se lo pregunto. Bueno, un día de estos me paso a veros, ¿vale? Vale, oye, por cierto, hija, recuerda que la esperanza de vida de los españoles es de 75 años. Si vas a tardar mucho, llama antes. No sé a qué hayamos muerto. Vale, adiós, mamá. Adiós, mi vida, un besito. ¡La puerta! No es la puerta, es el timbre. Pues abre, ¿no? Abre tú, que eres el cabeza de familia. No puedo, estoy en el cuarto de baño. Siempre tan inoportuno. Pero abre ya, coño. ¿Tardas mucho en hacer lo que estás haciendo? Joder, me acabo de sentar. Qué asco, por Dios, imaginármelo ahí sentado haciendo eso. Qué repugnancia, qué asco, por Dios. Abre una vez, que van a creer que no hay nadie. Calla ya, asqueroso. Y no me hables cuando estás haciendo eso. ¿Quién es? ¿Quién? Pero bueno, ¿quién es? No sé, no le entiendo el nombre. Coño, pues abre y te enteras. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, socorro! ¡Benito! ¡Benito, por Dios, socorro! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Dios, Benito! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritas? ¡Ay, no sé! He abierto la puerta y me llevo de un susto que casi me muero. ¿Por qué? Porque en el rellano hay un ser peludo y horrible. ¿Qué dices? Hombre, si es peludo será Fernando. No, es más peludo que él. Anda, anda, no digas, papá, quítate de medio que ya abro yo. Anda. No, 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 llama a la policía. Sí, claro, o mejor a los geos. Chica, tú estás histérica, ¿eh? Espera, espera, no ahorras todavía, que ya me voy a meter en la cocina, que no me quiero morir tan joven. Ay, Dios mío. Ay, mujeres. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! 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 ¡Un gorila! ¡Socorro! 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 Esto es una banda de cardio que registra la frecuencia del corazón y envía los registros a este reloj. ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Qué roso! Pues sí, tu foto. ¿Y qué más? Porque tendrás que poner algo que les interesa a los internautas. ¡Ah! Es que lo ven en otros planetas. Fernando, no sabes lo que me deprime verte en la cama. No, no, no. Lo que a ti te deprime es tener que ir a trabajar, que no es lo mismo. Pues pongo en tu conocimiento que te tengo que cobrar un suplemento. ¿A mí? Sí. 300 euros al mes. ¿Y eso por qué? Por ejercer actividades profesionales en habitación alquilada. Hace un ratito que ha llegado Gema a casa, mucho más contenta de lo habitual. Y lo primero que ha hecho ha sido preguntar por Fernando. El calor del torrente sanguíneo que quema su cuerpo le lleva a serlo sea como sea. ¿Embarazada Gema? Digo yo. Pero si estuviera embarazada, ¿con quién tendría que hablar sería con Gonzalo? No con Fernando. Bueno, eso depende de quién sea el padre. Rubén, ¿estás ahí? No he salido, pero en cuanto vuelva te aviso. Pues voy a pensar en la pataqui y ya verás lo que ocurre. 78, 85, 92... ¿Tienes alguna noticia de última hora que darnos? Pues, hombre, si os parece noticia que sigo sin encontrar trabajo, entonces tengo una noticia que daros. No encuentro trabajo. Piensa ahora en mí y a ver qué pasa. Mira, mejor que no, ¿eh? Que sí, hombre, venga. Vale, tú lo has querido, ¿eh? Sí. ¡Hala, venga! 62, 54, 41...